...que tienen en común Tacuarembó, Montevideo, Durazno, Canelones, Rocha y Florida, que en las últimas semanas hubo varios femicidios o intentos de femicidio que la Fiscalía está investigando en esos departamentos. Fueron asesinadas dos mujeres, tres resultaron heridas y un padre mató a dos hijos en venganza de su expareja. Por esta problemática que se agravó en los últimos días, las organizaciones sociales salieron a manifestarse en las calles y el Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado y pidió al Estado que intensifique sus pronunciamientos y otras formas de alerta sobre esta grave situación. Vamos a analizar estos hechos violentos y también la situación que se está viviendo en el marco de la pandemia y es por eso que recibimos con mucho gusto al psicólogo forense Gustavo Álvarez, especializado en esta temática. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por recibir la invitación y por aceptarla. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué nos está pasando que estamos cada vez peor con este tema? Vos que sos especialista en temas de violencia. Bueno, justamente la violencia es lo que transversaliza todas estas situaciones que ustedes han venido mencionando, ¿no? Con diferentes expresiones, con diferentes víctimas o la elección de diferentes víctimas, pero la violencia es lo que subyace a todo esto, ¿no? Y yo creo que desde hace un buen tiempo, no solo a nivel del Uruguay, sino a nivel mundial, de la especie humana, se han venido aflojando los lazos culturales y sociales que inhiben, que refrenan el volcar la violencia en una forma directa y desadaptada socialmente. ¿De qué lazos culturales y sociales hablamos? Educación, pero no educación, uno dice educación y automáticamente se va a lo académico, historia, geografía, matemática, que por cierto es muy importante. Educación en valores, educación en aprender, porque la inhibición de la conducta violenta también se aprende. Todos tenemos una tendencia a imponernos al otro, basta ver niños chicos, bebitos, niños en la primera infancia. La cuestión es que culturalmente eso se va recubriendo y refrenando. La educación familiar del hogar, digamos. Sí, familiar sin lugar a duda. Es uno de los pesos más determinantes en cuanto a esto que estamos hablando ahora. Pero también lo social. ¿Cuáles son los valores intangibles que una sociedad va generando en un momento dado que habilita, perpetúa, inhibe determinadas conductas o expresiones de violencia? Ahora, tú estás hablando de inhibir eso cuando uno es chiquito. Si eso no se logra, ¿esa persona no es recuperable, digamos, no puede volver hacia atrás? Buena pregunta. Son factores de riesgo que se van haciendo una suerte de sumatoria. De todas maneras, hay muy pocos cuadros o maneras de ser de una persona que no tengan alguna herramienta o algún anclaje como para poder revertir esta situación. Y estoy hablando concretamente de la psicopatía. O sea, sacando ese cuadro, sacando esa manera de ser, en general, con mayor éxito o menor éxito, hay determinados elementos o anclajes de la personalidad que podemos llegar a potenciarlos para cambiar una conducta, ¿no? O sea, los rasgos de una persona que ejerce violencia de género, vamos a estos casos, ¿no? Concretamente, de un hombre que ejerce violencia de género, ¿no son psicópatas? O no necesariamente. No necesariamente, no necesariamente. Hay muchos que sí, hay muchos que sí, estadísticamente es bastante importante la cantidad de psicópatas que hay, que también el psicópata tiene diferentes clasificaciones que no vale la pena o nos consumiría mucho tiempo, pero no solo el asesino serial es psicópata. También hay psicópatas de bajo ruido, por ejemplo, en el acoso laboral, en el acoso sexual, en la violencia de género. Esa violencia sutil, sorda, constante y que va en una espiral creciendo. ¿Y esos psicópatas se pueden recuperar o no? No, el psicópata, a ver, me han calificado no muy bien por lo que digo. Hasta este momento, hasta hoy, ahora en este momento, científicamente no hay nada que avale que el psicópata pueda retroceder en su manera de ser. Es una muy mala apuesta terapéutica y de rehabilitación. Incluso desde el punto de vista biológico hay una pregnancia, hay un peso biológico en el cerebro del psicópata que es diferente al sociópata, bastante importante. Entonces, vuelvo y repito, hasta este momento, no, tal vez dentro de tres días nos pueda salir un gran descubrimiento científico y, bueno, haciendo determinada intervención en el psicópata pueda cambiar. Claro, entonces esa persona no puede estar viviendo libremente en sociedad. O sea, en estos casos, hasta hoy, con lo que se decía, con los estudios, si no tiene rehabilitación, no puede estar conviviendo en sociedad. O sea, se ha internado en una cárcel o, no sé, o en una institución mental. La conflictiva, no quiero centrar como que solo psicópatas son los violentos, ¿no? No, no, eso ya lo dijimos, pero dijimos que sí puede haber, o sea, una parte de los que ejercen violencia de género son psicópatas. Si hay mucha violencia de género, digo, que es claramente identificable con una psicopatía, ¿no? Por eso, por eso. Este, a la pregunta suya, Sofía, jurídicamente nadie puede tener preso de por vida en este país a nadie, ¿bien? Tampoco es un trastorno delirante en donde no sepan lo que pueden hacer y no tengan ni conciencia ni voluntad. Ellos tienen conciencia y tienen voluntad, no están desapegados de la realidad compartida. Por lo cual, cualquiera de las dos opciones que usted señalaba son inviables. O la justicia, la cárcel o un hospital psiquiátrico. No encuadran en ninguna de las dos. ¿Qué contratiempo este para todo lo que dicen las autoridades y todo, no? Porque, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salud? Yo entiendo que el sistema jurídico no, o sea, no hay cadena perpetua en este país, un montón de cosas. Pero bueno, hay algo que hay que reestudiar. Porque si no tiene rehabilitación, y ya científicamente hasta hoy no la hay, ¿cómo se nos para convivir con estas personas? A ver, también hay psicópatas que son adaptados, entre comillas, porque hay periodistas psicópatas, abogados, psicólogos, profesores, que tienen su marca psicopática en el ejercicio de su cotidiana edad, pero que no terminan... Matando a alguien, por decirle, claro. Claro, claro. Entonces hay psicópatas adaptados también, que tienen su marca de menor ruido, de menor intensidad, pero siguen siendo psicópatas en su accionar cotidiano y en el vínculo con el otro. La rehabilitación en el psicópata, reitero, hasta el momento no, no. Lo que se insiste y lo que vemos y volvemos al principio del intercambio este, es en la educación. El psicópata, la característica que tiene que son niños y preadolescentes que no condicionan la ansiedad ante una sanción. Todos nosotros aprendemos, porque cuando nos sancionan, cuando nos ponen un límite, en cierta manera emitimos una ansiedad. Posteriormente, cuando condicionamos una cosa con la otra, intentaré ser claro con esto, cuando condicionamos una cosa con la otra, la conducta disvaliosa con la ansiedad que me generó el límite, cuando pienso en ir a hacer algo, me genera ansiedad y eso en cierta manera es uno de los elementos que refrena la conducta. Te retrae, no lo haces. También otra cosa que no sienten es empatía, ¿no? Eso es otro rasgo, o no, o esos son un tipo de psicópata. Sí y no. Termino con esto. Si no genera ansiedad a alguien, es imposible que acepte el límite, porque no lo reconoce. Al revés, le gusta, es adrenalínico. Busca justamente eso. Lo desafía entonces. Sí, sin lugar a duda. Aparte, el derecho del psicópata es el derecho de él, nada más. Nada más. No reconoce ningún otro derecho. La empatía, ¿por qué le dije que sí y no? No tienen empatía en el sentido que lo entendemos nosotros. O sea, yo puedo ver que ella está sufriendo por algo y me puedo hacer un viaje empático, emocional, hasta ese lugar y decir, pa, qué espantoso. Desde ese lugar no tienen empatía. Desde otro lugar, de que yo me pueda poner en el lugar suyo y poder detectar rápidamente cuáles son los puntos flacos y débiles para poder manipularla, si hablamos de ese tipo de empatía, tienen 150%. ¿Y qué es lo que, cómo se puede enamorar una persona? ¿No? Porque en algún momento, en estos casos de violencia de género, hay una mujer que se enamora de un hombre. ¿Cómo se enamora? ¿Él se enamora? No. ¿Él no se enamora? No, el psicópata tiene vínculos utilitarios y en búsqueda de un beneficio secundario, siempre, siempre. Y justamente la desaprensión esa que tiene, el no involucramiento emocional, muchas veces es lo que termina enganchando a la mujer. Digo mujeres porque hay más psicópatas hombres que mujeres. Hay mujeres psicópatas también. Justamente, yo quería ir, porque muchas veces hablamos y analizamos del caso del abusador o el que comete, ejerce violencia sobre la mujer y demás. Pero me interesa darlo vuelta y ver qué es lo que le pasa a la mujer. Y que muchas veces, o no, quizás es un pensamiento errado, el abusador, el violento, genera una dependencia emocional en la mujer. Y siempre pienso que una de las mejores herramientas que le puede dar la sociedad a una mujer que está sufriendo de esto es justamente el poder plantarse y decir que no y darle herramientas para no caer en esas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que genera un violento en algunas mujeres que genera esa dependencia emocional? O que le pegó y lo va a visitar a la cárcel, o que no puede, termina volviendo porque le pide perdón y vuelve. Sí, el caso de Florida fue muy... Hay varios niveles. El nivel más superficial es que hay condicionantes sentados acá nosotros cómodamente, podemos decir por qué lo fue a ver a la cárcel o por qué volvió. No, hay una cantidad de condicionantes en cuanto a hijos, economía, etcétera, etcétera. Reitero esto porque si no parece un discurso muy facilista. No usted, digo, pero que se pueda entender que responsabilizamos a la mujer. Porque son muchas dimensiones, ¿no? No, no, no. Son muchas dimensiones, además. Está la dimensión de dependencia económica, la dimensión. Pero hablando estrictamente de esta parte. El vínculo, nada más que el vínculo. Más profundamente lo que se ve es que son mujeres que han tenido una infancia carenciada emocionalmente, no estrictamente económicamente, donde los vínculos y la función paterna y materna no se han jugado a plenitud, que genera como una demanda de amor constante. Y una... Demanda de aprobación también. Exactamente. Una autobalía descendida. Eso es de este lado. Del otro lado, el violento en general es muy raro que debute con una violencia muy florida. Comienza secuencialmente y en espiral a ir aumentando. Es un cuentagotas. Yo a mis alumnos les digo que piensen en una boa, en una serpiente constrictora. La boa no mata de una. No. Va agotando de a poco. Va aprisionando, claro. Que es hasta imperceptible. Tan imperceptible es que muchas veces las mujeres no se constituyen como víctimas. Subjetivamente no se sienten víctimas. ¿Pero qué ángel tiene un hombre así para atraer a una mujer? ¿Cuál es el ángel primario para atraer a una mujer? Primero que no está anclado en ninguna de las normas sociales que estamos todos nosotros. Porque, a ver, todos nosotros fantaseamos con hacer una cantidad de cosas negativas que nos lo impide nuestra estructura. Ellos no. Y nosotros, de cierta manera, nosotros cuando digo nosotros, digo la estructura neurótica en general, fantaseamos con hacer cosas. Todos tenemos fantasías prohibidas. Y lo prohibido genera determinado vínculo. Ellos tienen la gran particularidad de no sentirse atados por nada. Por eso, en general, los que están psicópatas adaptados, fácilmente llegan a puestos de gran poder y de dirección. Porque no tienen ataduras. Me quedo, perdón que vuelvo a unos segundos atrás, pero me quedé con eso de que generalmente la víctima responde a, no en todos los casos, pero haber tenido un faltante, digamos, emocional de niño o de niña, digamos. Lo importante que es el cuidado de la primera infancia. Uf. Porque muchas veces lo hablamos desde el lado de la alimentación, ¿no? De lo importante que es para un niño o una niña el estar bien alimentados para que pueda desarrollarse como persona y demás. Pero a veces no hablamos de esto otro. Y le puede cambiar, y le cambia la vida. Cambia la vida y cambia la sociedad. Porque, a ver, la primera infancia es donde se sientan los cimientos de la personalidad. Los cimientos. Pensemos en una casa. El cimiento es lo que no se va a modificar luego. El cimiento quedó bien hecho y la casa va a tener determinada consistencia. Quedó mal hecho y la casa puede ser muy bonita. Y si no pasa nada grave, puede ser una casa funcional. El día que la golpen, se derrumba. Pero y en el caso del psicópata, ¿cómo fue su infancia? ¿Puede ser que ese niño haya tenido el cariño que vos decís que necesitan? Puede. ¿Y que de igual forma el resultado sea ese? De vuelta, la psicopatía tiene un peso biológico muy fuerte. El sociópata, que tiene conductas muy similares al psicópata, el sociópata tiene más pregnancia del medio ambiente, de la primera infancia, de lo social, de lo cultural. Y dentro de los que ejercen violencia de género hay sociópatas y por lo tanto son recuperables de alguna manera. Sí, sí. También va de la mano, discúlpeme, también va de la mano de la cantidad de tiempo. Primero de cuando inició. Esto en psicología forense se llama estudio de las carreras criminales o delincuenciales. ¿Cuándo comenzó? Que son datos tremendamente reveladores y de prognosis. ¿Cuándo comenzó a emitir la conducta? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? ¿Qué línea lleva? Si va ascendente, está en meseta o está bajando. Hay una cantidad de variables que uno tiene que manejar a la hora de diagnosticar esto. Justamente de esa variable tiene un poco a ver lo que dijo la directora de Mujeres el otro día, Mónica Botero, en Telenoche, dijo que la mayoría de los femicidios no tiene denuncias previas. Que una mujer que sufre violencia de género y ingresa a la protección del Estado, en general no termina siendo... O sea, no, en general ninguna termina en un femicidio. O sea, no termina asesinada, siendo asesinada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Es como que la familia o ella misma, la víctima, no se ve como víctima? ¿O que también el hombre escala muy rápido, va de cero a cien muy rápido? ¿O cómo es esa historia en la que no se sabe ni siquiera que hay violencia de género y aparece una mujer muerta en manos de un hombre? Un matiz. Yo hablo desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Abstrayéndome de los momentos sociales. Vale, violencia previa a un femicidio en el 95% hay. Sin lugar a dudas. Que la podamos detectar o no, que hasta la víctima pueda detectarla o no, es otra cosa. Son dos cosas totalmente diferentes. Síntomas y signos de trastorno por estrés postraumático en una mujer que está siendo violentada, así sea sutilmente, hay. ¿Y cuáles son, por ejemplo, para detectarlo? Apartamiento de la familia, apartamiento de las amistades, control sutil sobre determinadas áreas personales e íntimas, celotipia, una cantidad de cosas. Esa necesidad o esa sensación de la mujer que nos transmite la mujer que dice, no sé si va a pasar algo malo, pero siempre está expectante e hipervigilante. Porque justamente una de las cosas que engancha mucho, loca y bizarramente, es el ciclo que tiene la violencia doméstica, que es un aumento de tensión, el estallido de la violencia y después la luna de miel. Esto lo trabajó mucho Walker, si no recuerdo mal, que es una autora. ¿Bien? Entonces, eso tiene una explicación científica. Termina reforzando la conducta porque siempre está en la expectativa de que la próxima vez no será de esta manera. Claro, y como viene esa luna de miel, le da como un impas o un tiempo como para... Exacto. Bien, tenemos... Bueno, vas a tener que volver otro día. Porque siempre nos quedamos corzos. Tenemos muchas cosas para hablar contigo, pero la verdad que ha sido un placer. Bueno, para mí también, para mí también. Gracias. Gracias.